Muy positivo, dado que bueno, por primera vez en hace mucho, por primera vez creo que desde hace varios años hemos logrado conseguir el título en dos categorías, en Menor y Cate, en su 14 y su 16, así que bueno, para nosotros fueron unos títulos muy importantes, fueron muy tempraneros, si bien logramos ganar todos los partidos, eso nos dio la garantía de poder campeonar mucho antes, así que bueno, y en primera división con un tercer puesto también que es muy valorable, dado que bueno, en la segunda temporada, en primera y con un equipo muy joven y bueno, que tercero detrás de dos grandes equipos como Unión y Parque, realmente ha sido muy meritorio, dejando también atrás otros equipos importantes de Córdoba, así que bueno, el balance ha sido muy importante y creo que de cara a lo que viene en la segunda mitad del año, tenemos que tratar de afianzar esto y por supuesto lograr un mejor rendimiento. Me hablas de la juventud que tiene el equipo de primera división, eso por supuesto te da mucho aliento de que van a seguir teniendo este tipo de presentaciones. Sí, sí, nos falta mucho más jose, más experiencia, propio de que bueno, han sido jugadores juveniles y no han tenido un jose marcado en primera, de todas maneras creo que los vamos teniendo de poco, con un equilibrio importante en defensa y ataque, que es lo más difícil de congregar, pero creo que vamos a andar bien, no sé si bueno, vamos a poder subir un poco más, creo que hay que darle un poquito más de tiempo para que se afiancen en su puesto, pero bueno, creo que vamos a andar ahí entre los tres o cuatro primeros, así que bueno, contentos y bueno, veremos qué pasa ya cuando el 3 de agosto comencemos ya con el clausura. Para ese torneo, ¿contás con la totalidad del plantel? ¿Se fue Rocío? Sí, se fue Rocío, pero bueno, tenemos grandes jugadoras también, así que vamos a incorporar algunas como para cubrir algunos puestos, pero bueno, tenemos un plantel corto, pero gracias a Dios con mucha responsabilidad, con mucha perseverancia, seguro que nos va a servir también, insisto, son muchas jugadoras jóvenes, así que tenemos que darle mucho más tiempo para que den mucho más y bueno, tengamos un equilibrio como te decía yo en esta línea. Así que, pero de todas maneras, sí, se han ido algunas piezas importantes a probar otros desafíos, pero bueno, no obstante, el equilibrio y el corazón y el espíritu del equipo sigue todavía vigente. De que se hayan convocado jugadoras para la selección nacional, de que Rocío vaya también a integrar un equipo de primer nivel, ¿eso te dice de que venís trabajando bien desde la base? Sí, lo de, yo quiero apuntar más que todo lo de Agelén, que está en una selección con grandes posibilidades, es decir, Rocío se fue a un equipo, si bien un equipo conocido, ¿no?, como es Estudiente de la Plata, está jugando en la Liga B, prácticamente el nivel es similar, quizá un poco más bajo al nuestro, pero de todas maneras creo que ella puede tener algunas expectativas en base a lograr una superación estando más cerca de los grandes centros deportivos, de una competencia mucho más cercana cuando asciende de estudiantes, pero bueno, no obstante, va a probar suerte, es una gran jugadora, va a andar muy bien porque es muy inteligente, es muy capaz y bueno, se brinda mucho, así que bueno, esperemos que le vaya bien y de todas maneras, bueno, nosotros tenemos que ir trabajando acá con lo que nos queda. ¿Hubo otra convocada para la selección argentina para entrenar? No, en este momento no, estamos ahí con las convocatorias de la presa de elección de menores de Córdoba, ya Lucía Gaje y Valentín Atili son las que han ido, seguramente este fin de semana van a ser unas 4 o 5 más, así que bueno, en la presa de elección de Córdoba seguramente van a rescatar a algunas jugadoras importantes, creo que hay uno o dos exponentes en el Humboldt de Comercio, Cátor y Cátor, que están con alguna posibilidad de hacer su primer paso a nivel selección argentina, así que también vamos a darle tiempo para no apurarla, pero de todas maneras creo que tenemos una buena cantera y buenos valores como para seguir probaditándolo. ¿En el torneo, Clausura, participan los mismos equipos, el mismo Fíctor? Sí, la diferencia es que descendió Altegracia en primera y bueno, ya ascendió Talleres-Córdoba, así que va a estar mucho más competitivo porque bueno, el reemplazo de Altegracia, en este caso Talleres, un equipo con mucha experiencia, un equipo grande, así que va a estar mucho más duro el torneo y bueno, más los equipos que siguen estando, nosotros primero y principal, el objetivo era no ingresar en la Jevalia, para ver si ascendíamos o descendíamos, nos salvamos de eso, así que bueno, la intención es mantener entre los cuatro para no después revaliar con los equipos de la B.